Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos ahora aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy os voy a traer una guía de pecariete clásico Un mazo que lleva demasiado tiempo en Clash Royale y que muchos de vosotros utilizáis Bale, pero yo no utilizo pecariete clásico, yo juego, que se yo, gigante noble Tráeme una guía de gigante noble Ya sabéis que en los comentarios siempre podéis poner los próximos vídeos que queréis ver en el canal Para que los tengamos en cuenta, tanto el editor como yo, para poder sacar todo ese contenido Cambios que le podéis hacer al pecariete Esta es la versión más clásica a día de hoy, pero se puede cambiar sin problema Esta bola de fuego por un veneno, podríais sustituir el arquero mágico o el mago eléctrico por una reina arquera La bandilla y el fantasma pueden ser sustituidos fácilmente por caballero dorado o por príncipe oscuro Y la verdad que el zap no lo tocaría El peca muchísimo menos, el ariete se puede sustituir por carnera o de última por un minero Si lo quisierais hacer un minor control, pero la verdad que creo que esta es la mejor versión a día de hoy Vamos a probarlo en ladera a ver que tal nos funciona y os dejo ya con las partidas Primera partida del vídeo por aquí, no es toda contra compañero asiático Que ha empezado la partida directamente con su minero, el cual yo he estado defendiendo con mi mago eléctrico Voy a decidir asumir al rompemuro de este lado porque me lo puedo permitir Ya que la otra torre había recibido también un poquito de daño Si es minor rompemuros, vamos a identificarlo primero si tiene bola de fuego o veneno Eso va a cambiar bastante la forma de jugar porque si tiene bola de fuego podría matar al arquero muy fácil Si tiene veneno lo podríamos aprovechar muchísimo más, sobre todo al puente En este caso lo lleva con caballero dorado, así que supongo que no llevará valquidia ni caballero ni ninguna cosa así Pero todo podría pasar Vale, buen tronquito por ahí, no sé cómo me va a defender Adiós los duendes, me ha dolido la verdad, pobrecitos Lástima no tener el zap para eliminar esos bats y que mi fantasma sigue haciendo daño Pero lo bueno es que ya hemos sacado algo de elixir No vamos a empezar con P.E.K.K.A. porque no tenemos el fantasma para defender los rompemuros Es una cosa que os recomiendo, que cada vez que vayáis a empezar con P.E.K.K.A. tratéis de tener el fantasma Por si os atacan por el otro lado, ya sea bien con unos puercos, con una escamadora, con unos rompemuros O con cualquier cosa por el estilo Porque yo hubiese metido P.E.K.K.A. él habría hecho la misma torre bomber, luego los rompemuros Habría tenido que gastar el mago eléctrico y ya seguramente me habría quedado sin elixir para acompañar al P.E.K.K.A. Voy a meter al arquero por aquí adelantado hasta que no sepa si tiene bola de fuego bueno Para no darle demasiado valor a su hechizo Ya sabéis que el momento fuerte contra ese tipo de mazos que ciclan más rápido que el nuestro Va a ser el por dos, o sea que quedan 24 segundos realmente de seguir tradeando tropas Y aguantar un poquito Mandilla contra caballero dorado, un dash bastante inútil Ya estáis viendo que se chocan entre sí y no terminan de hacer absolutamente nada Meto el fantasma por aquí para defender al miner que es lo que tengo ahora mismo disponible Y me guardo el mago eléctrico por si en algún momento deciden caer Que diga unos rompemuros de este compañero Lo malo que yo ahora casi que me veo obligado Bueno, lo bueno es que estamos en el por dos Antes no tiraste P.E.K.K.A. porque no estábamos en el por dos Pero ahora si tira rompemuros sí que tengo el mago eléctrico Y de todos modos después tendría elixir para poder acompañar mi ataque Adiós el fantasma Lo bueno que hemos tradeado también a la torre bomber Y voy a armar el pus a doble línea que es el fuerte de este bridgeman Si pone bats o lo que sea ponemos el arquero mágico Nos reservamos el zap para los posibles dodes con lanza Adiós los bats Preparamos el zap por aquí No sé si va a tirar dodes con lanza al medio o algo así Si el arquero lo semilla pues obviamente no vamos a utilizar nada más Bolita de fuego ya nos ha mostrado que tiene ese hechizo que le hace counter directo al arquero Así que vamos a llevar cuidado Vale, pongo P.E.K.K.A. sabiendo que tengo el fantasma para defender rompemuros No sé muy bien que piensa hacer este señor porque no he entendido realmente es un murciélago Os meto por aquí el fantasma y voy a tirar también el zap porque si no los dos rompemuros conectaban en la torre Y buen daño que está consiguiendo hacer el mago eléctrico Después de haber gastado el zap ahora lo que tenemos que llevar cuidado es con los bats y con los dodes con lanza Así que vamos a poner el arquero mágico por aquí adelantado para poder eliminar todo eso Aunque supongo que se esperará, pondrá bola de fuego y ya luego si eso ahí está pondrá sus tropitas pequeñitas Buen daño que ha hecho el fantasma por cierto que el compañero no tenía a su caballero dorado en rotación para defenderlo Y nos ha puesto por delante más o menos en la partida El P.E.K.K.A. por ahí, aquí voy a tirar el maguito eléctrico Esos rompemuros me dan igual porque fíjate que la bandida va a eliminar a los dos con la ayuda del mago eléctrico Los bats esos los vamos a dejar, no le vamos a tirar zap a dos murciélagos Aquí sí que voy a utilizar el zap para eliminar a los duendes, para eliminar a la torre bomber Y que mi P.E.K.K.A. y mi fantasma puedan seguir avanzando Realmente no sé lo que va a hacer porque el P.E.K.K.A. le pega una Digo, si ya estaba bomber, tronco allí, lo que sea, el P.E.K.K.A. por el otro lado le pega una Y también estáis viendo que ha conseguido conectar al mago eléctrico, o sea, que perfecto Vale, cuidado con el ataque al puente, vamos a poner el P.E.K.K.A. por aquí Ahora mismo nos vamos a comer los rompemuros, no tenemos nada para defender Así que levantamos las manos y ahí decidimos asumir el daño Fantasma por aquí, si caen bats o lo que sea, ya sabéis que tenemos el arquero mágico al medio Lo voy a poner muy adelantado también por si cae esa torre bomber Bola de fuego del compañero que tiene que estar al caer Y yo sigo teniendo preparado el zap por si necesitase eliminar a unos bats Cuidado el P.E.K.K.A. amigo, cuidado el P.E.K.K.A. Tus rompemuros llegan tarde, no cambian el target y el P.E.K.K.A. termina tomando la torre Para ganar así la primera partida del vídeo y dejaros ya con una segunda Segunda partida por aquí, no es todo contra el compañero W Aunque lo voy a llamar Manolo porque la verdad creo que es un nombre bastante más sencillo Que el que tiene en este caso A ver, con esta rotación podéis decidir esperar o lo más tranqui sería rotar con un zap Tampoco creo que os vaya a perjudicar tanto Como muchos podría caer un ejército de esqueletos al puente Y de todos modos habría arquero mágico, fantasma y mago eléctrico para poder defenderlo Vista la rotación que seguimos teniendo ahora mismo Con P.E.K.K.A. no os recomiendo empezar, con arquero mágico tampoco Porque os podría caer una bola de fuego y lo más tranqui sería empezar directamente con bandida o con fantasma Ya que ha puesto el esqueleto gigante, pues ahora sí que es una buena opción terminar tradeándolo con P.E.K.K.A. Con esqueleto gigante, hay gigante noble de win condition Hay unos puercos que tienen lanzafuegos Creo que cementerios no hay Y hay otro mazo extraño que no recuerdo ahora mismo que win condition terminaba de llevar No sé si era todo bait o tenía un globo por ahí Vale, con los tapis ya es muy probable que sea el mazo gigante noble Esperamos obviamente a que explote la bomba antes de poner el arquero mágico Que nadie quiere perderlo Y vamos tradeando por ahí El pescador ya nos confirma que es mazo gigante noble El que os traje como el mejor mazo para el torneo mundial Nos falta identificar si va a traer barbar el tronco O si va a traer bola de fuego O terremoto Que son los hechizos fuertes que se suelen jugar en ese mazo El arquero mágico, Dios O sea, me va a tradear al cazador sin que yo tenga que hacer demasiado Voy a empezar con el ariete desde atrás Básicamente no lo tiro al puente para ver con qué va a decidir el defender Porque podría poner los tapis, podría poner esqueleto En caso de que hubiese puesto los tapis Pues meteríamos bola de fuego y eliminaríamos todo No sé si va a poner algo más Cuidado el ariete porque uno de los hordos creo que se va a la torre Ahí está y eso es un buen daño Por cierto, no lleva ni tronco ni barbarril Lleva flechas en este caso Se ve que el compañero le tiene pánico a las hordas de esbierros O a los sabuesos de lava Porque por lo general nunca había visto ese mazo con las flechas Metíamos el fantasma por ahí para proteger al mago eléctrico La bomba creo que a pesar de que no haga muchos años Si que mata todo porque nuestras topas se han quedado bastante débiles Mirad, no tiréis peca, eh No tiréis peca, os lo he dicho No tiréis peca No os meter un gigante noble así por la cara al puente Sabiendo que tenéis el peca en rotación Y mucho menos en el top mundial Sin tratar de haceros alguna jugada que os la pueda liar Como en este caso es enganchar a vuestro peca con el pescador Y hacer que su gigante noble golpee infinitamente la torre Así que bien esperado Ahora metemos la olita de fuego Todo el ataque Porque el peca al final se ha quedado con mucha vida Y su pescador es como si le hubiésemos hecho perder 3 elixir Y aquí voy a tirar un zap para eliminar rápidamente a ese cazador Vale, tenemos ventaja ahora mismo en la partida Pero vamos a llevar cuidado Porque sí que en alguna situación puede ser que se dé el caso Donde sepamos que va a caer su pescador que diga Pero nuestro peca tenga que ser utilizado sí o sí Y no podamos hacer otra cosa Más allá de poner un zap al pescador Para resetearlo y ganar un poquito de tiempo Hablando de bola de fuego zap al pescador La voy a utilizar por ahí Los zapis no me preocupan tanto Porque tengo el fantasma para eliminarlos Y los zapis obviamente no me pueden pescar a un peca Que yo sepa A no ser que tengan nuevas interacciones disponibles por ahí Vamos a jugar calmados Pensad que el que tiene la prisa realmente es él Porque nosotros tenemos su torre a tiro de hechizos No vamos a defender con el peca ahora mismo Estoy viendo un pescador al puente Que la verdad no me mola Vale, nos lleva a terremoto O sea que las tropas se quedan con bastantes vidas A no ser que te llames arquero mágico Que obviamente te mueres directamente de todo lo que hay por ahí Por cierto, aquí acabo de cometer un error No quería tirar peca realmente Quería tirar, creo que iba a tirar ariete de batalla Si no recuerdo mal Pero bueno, de todos modos Eso va para dentro Tiene que poner el espíritu eléctrico por ahí El peca que se carga tranquilamente al querido pescador Metemos el zap El manoro que debería de pegar una Y ya estamos a tiro de hechizos Así que bandida por aquí Bolita de fuego Mago eléctrico para resetear un poco al posible gigante noble Que caiga al puente Y vamos a conseguir ganar así otra partida más Súper clave el comienzo Insisto que cae gigante noble al puente No cae así por la cara Sabemos que va a venir un pescador Esperamos Comemos un poco de daño Tradeamos Y luego en la contra Destrozamos al rival Dicho esto Vamos ya con la tercera partida Tercera partida por aquí Vamos a ver que nos depara el Clash Royale Ahora mismo Puedo ciclar con zap Creo que es lo más tranqui Vista la rotación que tenemos No pongáis ariete de primeras No sabéis los compteres que os puede tener No gastéis peca Porque os puede caer un golem O cualquier tanque así por el otro lado Y seguiríais directamente al pozo El compañero no quiere empezar Por lo general Con mazo de pecariete Los pros suelen jugar En el por uno Pero podéis esperar el por dos Sin ningún tipo de problema Porque obviamente El objetivo va a ser Acceder a ataques a doble línea Y en un por uno de elixir Va a ser una tarea Realmente complicada Personalmente No me gusta nada Liquear Y estar perdiendo el tiempo Aquí dos minutos Viendo como pasa la vida Así que voy a decidir Empezar con la bandida por ahí Con caballero dorado Y liqueando Puede ser mazo de excavadora Puede ser gigante eléctrico Podría ser incluso Un trío de mosqueteras Que no haya comenzado Con el mejor ciclo Que por lo general Significa tener el recolector En las dos primeras jugadas Con ese baby dragon También podría ser golem En vez de gigante eléctrico Que creo que no lo he dicho Lo vamos a resetear Hasta el infinito Y más allá O sea que no debería De poder cargar el dash Sobre nuestro mago eléctrico Al cual también vamos a decidir Proteger Porque va a hacer Un fantástico trabajo Contra ese baby dragon Vale con el cañón con ruedas Descartamos al gigante eléctrico Ya sabemos que es mazo de golem Y esta es la eterna duda Que siempre había Bale El peca le hace contra el golem Si si ponemos un peca Contra un golem Obviamente el peca Lo va a tradear muy fácil Pero el problema por lo general No suele ser ese Es todo lo que viene detrás Que si un dragón eléctrico Que si una bruja nocturna Que si un leñador Que si un cañón con ruedas Que son cartas Que meten mucho dps Y bajan al peca Realmente rápido Lo que se distrae Eliminando al golem Si le meto bandía Supongo que hará tornado Para activar su torre central Aunque claro Con el arqueo por ahí Igual se lo piensa dos veces De momento lo que se Es que vamos a salvar Al arqueo mágico Le forzamos el caballero dorado Voy a poner el maguito eléctrico Por aquí A ver si no le da tiempo A darle al dash Lo reseteamos antes Para que el mago eléctrico Le siga quedando con bastante vida Para el counter push Voy a meterle un poquito De presión por aquí En una de esas incluso Le podríamos llegar a meter Peca al puente Si lo vemos muy claro Después de que el compañero Gaste cañón con ruedas O alguna cosa así Y lo que os digo Como el peca si le hace Contra el golem Pero no a todo lo que viene detrás Ni tenemos los hechizos Idóneos Para eliminar todo eso Vamos a tener que estar Prácticamente Toda la partida Presionando Si queremos ganarle A los mazos de golem Que hay a día de hoy Con nuestro mazo de peca Vale vamos a tirar el peca Por aquí ahora mismo Cuidado la bandida Compañero Decid asumir el daño Cañoncito con ruedas desde atrás Vale me parece correcto Yo le voy a cambiar la línea Lo que os digo Presión Presión Y más presión Porque si viene todo detrás Del golem Lo más probable es que Nos termine destrozando la vida Buen daño del arqueo mágico Que me deja ya el cañón A tiro de bola de fuego Y voy a adelantar Mucho la defensa Si queda dragón eléctrico Ponemos bolita de fuego a todo Al megasbirro La verdad que no Creo que es la carta A pesar de que meta Muchas collejas Bastante fuertes Sobre el peca Creo que es la carta Que menos nos tiene que preocupar El bello dragón Nos va a molestar mucho más Con el tornado El caballero dorado Con el das El cañón con ruedas Metiendo mucho DPS Por ahí detrás Y el dragón eléctrico Obviamente Que quizás sea lo más peligroso De ese mazo de golem Y ahorita va para adentro Compañero Vas a comer bastante daño El das del caballero dorado Creo que no ha terminado No se muere de bola zap Pero le podemos meter Incluso bolita zap mago eléctrico De todos modos No creo que sea necesario Porque la torre Nos va a ayudar por ahí Bueno lo voy a hacer por aquí Porque le está metiendo Al golemita Y no quiero tener problemas Quiero que el peca Se quede con vida El arquero mágico también Doble fantasma en defensa Y espérate Que no ha salido tan mal La defensa Porque pensad que la torre Del otro lado del compañero También está realmente tocada No se pongan nerviosos aquí No hace falta poner nada Yo simplemente pongo el peca Para armar el pus Porque el caballero dorado Ya no tenía la habilidad Entonces no iba a poder eliminar Al arquero mágico Presión por el otro lado Seguramente tiene que gastar Dragón eléctrico Así que vamos a presionar Por aquí a full Porque el dragón eléctrico Ya está perdido En la otra línea Vamos a salvar al arquero Salvo que la bandida Nos trole demasiado Podría haber metido un zap Fíjate lo que os digo Ahí podía haber tirado un zap Y la bandida creo que Habría daseado ya en el cañón En modo estructura Y nos lo habríamos podido Quitar de medio más fácil No sé a ciencia cierta Si su caballero dorado Tenía el dase ahí Por eso habéis visto Que he decidido meter Por ahí el zap Vale vamos a meter Ariete de este lado Fácilmente por el arquero y demás Supongo que él pondrá Gol en en breve Al menos es lo que yo Trataría de hacer Y el arquero mágico De nuevo para adelantar La defensa Y eliminar en este caso El dragón eléctrico Vale como nos meten Por allí sus tropas de defensa Nosotros le vamos a atacar Por aquí sabiendo que Ya hemos traído al dragón eléctrico Vamos a hacer olin Olvidarse del golen Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es presionar, presionar Y presionar Porque eso ya se va a quedar Prácticamente a tiro de bola De fuego zap Aunque el peca A pesar de que ha sido alejado Con el tornado Le ha hecho así a la torre Y le ha terminado tumbando Ya sabéis Con dragón le impresionar mucho Porque si seguramente Os toque defender todo el ataque Vayáis a tenerlas de perder Dicho esto Vamos con la última partida Del vídeo Última partida del vídeo por aquí Perdonad que me ría Pero es que el compañero Mohamed Reza Me ha empezado la partida Riéndose Y creo que es porque Habitualmente nos encontramos En ladder Y hubo un día Donde yo le hice BM Creo que juega Sabueso de Lava Con guardias El globo Los dragones esqueletos El mega esbirro Y en fin La versión clásica Del sabueso de lava Que hay a día de hoy Ahí están los esbirros Ha decidido cambiar los esbirros Por los dragones esqueletos Puestos a elegir La verdad que prefería jugar Contra dragones esqueletos Porque me los quito fácilmente De en medio Con una bola de fuego Pero bueno No nos vamos a quejar Vamos a dejar que Todo eso pase Si veis Le estás liqueando No hay problema Él también lo estaba haciendo Anteriormente Meto por ahí El ariete de batalla Va a llevar Valkyria En vez de guardias Puestos a elegir Si que es verdad Que prefería dragones esqueletos Pero también En esta situación Prefiero que el compañero Tenga Valkyria En vez de que tenga guardias Porque obviamente Sabéis que los guardias Al P.E.K.K.A Se lo terminan paseando Muy fácil No voy a meter P.E.K.K.A Al puente por aquí He tenido la tentación De hacerlo O sea Habéis visto la canción esa De me hizo probar su veneno Y ahora no puedo escapar De la maldición Pues he tenido un poquito La tentación de tirar ahí El P.E.K.K.A Pero me he dado cuenta De que tenía mega esbirros Y que seguramente No habríamos conseguido Hacer demasiado daño Lo que no me mola Es que él tiene bola de fuego Ahora mismo en rotación Para el arquero mágico Entonces separamos mucho Las cartas Madre de Dios O sea Os he dicho que tenía Bola de fuego en rotación Para el arquero mágico Pero no os he dicho Que la tenía pulsada Cual enfermo Porque si se habéis dado cuenta Ha caído la bola de fuego Prácticamente Desde que cayese Mi arquero mágico Vale Bastante buena defensa Entre el mago eléctrico El zap y demás Hemos tenido que poner también Por ahí la bolita de fuego Voy a decir Llegarme a la Valkiria De paseo Porque no quiero gastar el fantasma Y supongo que este ataque Entre muchas comillas Será defendido Con la lápida Ahí está Acaba de gastar Sus dos tropas terrestres Valkiria y lápida Lo que no me mola Que tenga esbirros Es eso Que hacer un peca al puente Es algo más complicado Si que es verdad Que contra el mega esbirro Lo podríamos hacer sin problemas Y contra los dragones Que todos Pues podríamos querer Gastar también La bola de fuego por ahí Pero bueno Vale Vamos a meter el fantasma De este lado Que es donde el compañero Tiene nuestra torre Con más vida Porque por el otro lado Seguramente trate De montar su ataque Ah no tiene mega esbirro Tiene dragón infernal Y esbirros de tres Vale 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 Me cuadra Y puede cambiar eso Un poquito la cosa Voy a meter el arquero mágico Desde aquí atrás Espero que no se quede a rango Para darle a todo Con la bola de fuego Bueno el compañero Es que ni siquiera Se lo ha pensado O sea que nunca lo sabremos Metemos por aquí El ariete de batalla Para proteger un poco Al maguito eléctrico De ese dragón infernal Aquí voy a gastar Una bola de fuego De todos modos Vuelvo a tener Otro maguito eléctrico Y lo que me interesa Es eliminar a los esbirros Y a ese dragón infernal No se yo hasta que punto Compañero Sabiendo que tengo Otro mago eléctrico Que el primero Tiene vida todavía Que está la torre por ahí Y que tu lava Ya se ha terminado muriendo Ha sido la mejor opción De decidir tirar ese globo Porque mirad ahora Todo el daño Que le voy a meter Tiene que gastar La bola de fuego Pensad que ahora mismo El compañero está Fuera de rotación No, lo siguiente Acaba de gastar La bola de fuego En defensa Tenemos el arquero por ahí Le acabamos de meter Un repaso A un mazo de sabueso de lava Que nos debería de estar ganando Por lo general Bastante bestia O sea que Mohamed Como tú te ríes Al principio de la partida Yo me río ahora Conseguimos ganar así La última partida del vídeo Espero que os haya molado Esta vida de pecarietes Recuerda como siempre Dejar tu pedazo de like Tu suscripción Y utilizar evidentemente El código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Me despido por aquí Y te veo en el próximo vídeo Bye